Hola, os voy a enseñar cómo hacer un molde de escayola para replicar escamas de sirena. Para las colas de sirena, los brazaletes de sirena, el grisín, sirena. Son escamas para hacer cosas con sirena. Entonces lo primero que hay que hacer es darle la forma. Yo lo he hecho con plastilina para modelar. O sea, que es una plastilina que es especial porque tiene un grosor y puta mierda de cosas de esas. Y luego las he puesto en una madera, ¿vale? Es importante que sea en una madera porque si no el cartón se te va a tomar por culo cuando le echas las cosas. Entonces lo que hacemos es, como podéis ver, una pared de otro tipo de plastilina. Esta plastilina es de la de los niños pequeños. Como podéis observar, esta he hecho un poquito mierda porque es reciclada de bastante tiempo. Entonces cada vez que la reciclas, pues se va haciendo un poco mierda. Pero no sirve igual para el caso. Después podéis observar que con un pincel, preferiblemente que no esté duro como este, que se me ha pasado y ya lo utilizo para lo que sea, pues le damos así por el filo. El filo que va de la plastilina a la madera, ¿vale? Esto es lo que hace que sellar por si acaso queda algún hueco por el que se nos escape luego la escayola. Bueno, en este caso la escayola no creo que se vaya a escapar porque es un material bastante grueso, bastante poroso. Entonces no creo que se vaya a salir. Pero si en el caso de que no utilicéis escayola o queréis utilizar otro material para hacer moldes, entonces esto es súper importante. Luego con un pincel, puede ser el mismo, pero un pincel blando que no esté duro, insisto, que no esté duro, lo mojamos en agua y lo pasamos por aquí. Y entonces ya esas porosidades que han surgido por el pincel, pues quedan perfectas. Y una vez que hacemos todo esto... El siguiente paso es tener aquí preparado lo que vamos a usar, que son trozos de malla. Como podéis ver, la malla esta de los mosquitos la podéis encontrar en los chinos y tal. Que es lo que vamos a usar como de cuerpo para que no se rompa la escayola. Y aquí tengo preparado el vaso donde voy a mezclar y la escayola. Entonces lo voy a mezclar todo y ahora nos ponemos con esto. Es importante que la mezcla nos quede lo máximo sin burbuja posible. Entonces para quitarle la burbuja, lo que hacemos es darle golpecitos. Así y sale la burbuja para arriba. Vale, entonces ahora lo echamos. ¡Hola! Estoy un poco sin ver porque estoy mirando el móvil. Lo echamos ahí. Lo esparcimos así con cuidadito. De no aplastar porque si no nos podemos cargar la pieza que hemos modelado. Pero algo así suavecito, suavecito. Y ve que ya nos están saliendo aquí las primeras burbujas. Lo meneamos así en plan... ¡Templeque, templeque, templeque! Lo meneamos. Y así intentamos o pretenderíamos que las burbujas salieran para arriba. Bueno, veis, ahí han salido muchísimas burbujas para arriba. Y un montón de mierda que había por ahí. Bueno, ahora es donde entra en juego las mierdecillas estas de redecillas. Y lo que hacemos es ponerla... ¡Ay, está muy grande! ¡Ay, mierda! La ponemos encima, ¿vale? Sin cargárnoslo. Bueno, y ahora sí le damos golpecitos suavecitos, 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 suavecitos... Para que se manche con la escayola. Vale. Ahora, cuando ya lo tenemos así, lo que tenemos que hacer otra vez es escayola para ponérselo por encima. Y esto es un sándwich. Y ya está. Ya lo tenemos. Lo dejamos así, que se seque. Y ya luego lo desmoldamos. Ya veré. Ya veré que guay. Bueno, y una vez que se ha secado, pues lo desmoldamos. ¿Veis? Ahí he dejado la plastilina de alrededor que la he quitado primero y luego he quitado esto. No lo he podido grabar porque solo tengo una mano. Y pues... Aquí está. ¿Veis que se ha quedado aquí? Esto. La última vez no se me quedó pegado y se me quedó aquí porque se me ha olvidado echarle... Desmoldante. Y esta vez no lo he echado porque soy gilipollas. Y se me ha quedado aquí todo pegado. Pues esto. Como ya no lo podemos volver a utilizar. Esta plastilina que es la de modela la vamos a dejar ahí en un lado. Para no mezclarla con la otra. Y esto pues simplemente se le hace así. Y se le intenta quedar con cuidado. Que es que si le damos muy fuerte, como es escayola, pues se... Mira, ya. Ya se ha quitado. Se puede rayar. Y... Y se puede deformar la figura que le hemos hecho. Pero ya está aquí ya saliendo todo. Y bueno, pues este es el proceso para hacer el molde. Aquí como podéis ver... Se puede apreciar los relieves y las formitas de... De las escamas que hice en plastilina. Aquí están. Y bueno, espero que os haya gustado, que os haya servido. Al ponerle ya la malla de los mosquitos no se nos va a romper. O sea que es lo mejor de todo. O sea, creo que es la parte fundamental de hacer los moldes de escayola. Y eso es todo. Que ya lo podemos reutilizar. Yo tengo ya otro con el que hice unas muestras. Creo que tengo una foto por aquí. Si eso os la puedo enseñar. Y si no, pues cuando paséis con la silicona, pues quedarán exactamente iguales. Porque lo que hacemos con los moldes es para copiar. Y pues nada. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si os ha servido de ayuda, ya sabéis, pues dejar un comentario con las cosas que estáis haciendo. Comentadme un poquito qué es lo que... Para que lo vayáis a utilizar. No sé, me gusta mucho hablar con vosotros. Que me dejéis los comentarios y me hacéis súper, 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 súper feliz de la vida. Dejad un pulgar arriba, como se decía antes, ¿no? Un pulgar arriba. Y suscribiros al canal si queréis ver más vídeos. Si utilizáis este tutorial para hacer alguna cosita, sería súper, 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 súper feliz. Si cuando lo publicáis en vuestras redes sociales me taggeáis. Me podéis taggear con hanazone, arroba hana-zone, que esa soy yo de toda la vida. Y pues nada, así veo yo también. Si me taggeáis, puedo ver las cositas que habéis hecho. Y si queréis, yo también os puedo taggear a vosotros. Pero en plan, puedo hacer un vídeo después con las cosas que habéis hecho y enseñároslas, ¿sabes? Enseñárselo a todo el mundo y decir, pues mira, esto me ha mandado tal persona. Como la gente que hace vídeos en YouTube, ya sabéis. Pues nada, aquí os dejo con el molde. Espero que os haya servido. Chaito.